Para acceder a nuestra sede es necesario rendir el examen unificado de residencia y contamos con dos vacantes por año, una dependiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y otra de Nación. Nuestro hospital posee un programa de formación completo basado en distintas rotaciones dentro de la farmacia hospitalaria que nos permite convertirnos en verdaderos especialistas. La posibilidad de hacer guardias nos da la experiencia en la resolución de situaciones de emergencia y nos ayuda a adquirir la independencia necesaria para la toma de decisiones. Aprendemos sobre los tratamientos de los pacientes, validamos y dispensamos su medicación. Realizamos búsquedas bibliográficas, ajustes de medicamentos en situaciones especiales, farmacovigilancia, atención ambulatoria y conciliación farmacoterapéutica. El hospital brinda la posibilidad de realizar una rotación externa tanto en hospitales pediátricos como adultos. Dentro o fuera del país y en centros de atención primaria de la salud. Los invitamos a que se contacten con nosotros y consulten todas sus dudas. Los esperamos.